Música Televidentes, hermanos de la ciudad de Maicao y de Riohacha estamos desde el canal de la costa ofreciendo este mensaje en este último día del año 2014, 31 de diciembre que es una fecha verdaderamente también el señor nos invita a reflexionar con él vamos a iniciar escuchando el evangelio de hoy que nos tiene preparado el señor y que lo podamos compartir con la familia por eso hacemos este mensaje para que le llegue a todos ustedes desde aquí, desde esta parroquia San José de Maicao es un mensaje que transmitimos para que reciban el consuelo y para que llenen de esperanza en medio de esta celebración de hoy el evangelio de hoy está tomado del evangelista San Juan del capítulo 1, 1, 18 en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios la palabra en el principio estaba junto a Dios por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho en la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibió surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan ese venía como testigo para dar testimonio de la luz para que por él todos vinieran a la fe no era él la luz sino testigo de la luz la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre al mundo vino y en el mundo estaba el mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció vino a su casa y los suyos no la recibieron pero a cuanto la recibieron le da poder para ser hijo de Dios si creen en su nombre estos no han nacido de sangre ni de amor carnal ni de amor humano sino de Dios y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria gloria propia del hijo único del padre lleno de gracia de verdad Juan da testimonio de él y grita diciendo este es de quien dije el que viene detrás de mí pasa delante de mí porque existía antes que yo pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia porque la ley se dio por medio de Moisés la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie lo ha visto jamás Dios hijo único que está en el seno del padre es quien lo ha dado a conocer palabra del señor hermanos el señor nos ha dado un mensaje una palabra del evangelista San Juan es un mensaje de luz es un mensaje de la presentación de Dios al mundo que bonito sería que este día último del año 2014 nosotros entremos a una actitud de reflexión una actitud de evaluación personal cada uno de evaluar todavía hay tiempo todavía podemos evaluar podemos mirar nuestro interior y analizar verdaderamente todas todas y cada una de nuestras experiencias que vivimos durante este año 2014 todos los logros que tuvimos todas las las experiencias positivas pero también tener en cuenta aquellos desaciertos que tuvimos sobre los malos momentos y que podamos agradecerle al señor porque el mundo está verdaderamente abierto a todas las experiencias pero lo más importante es que el señor siempre está contigo el señor te dice hoy en esta palabra que no tengas temor no temas sino que siempre esté verdaderamente abierto a la gracia de Dios por eso las cosas buenas que has hecho y las cosas no afortunadas que hemos vivido para agradecer a Dios por todos los logros y también pedirle al señor que nos ayude en este próximo año que inicia y que podamos arrancar con esa fuerza salvadora del señor que sea el que nos impulse que nos envíe ese espíritu de fortaleza de fuerza de bendiciones que iniciemos este primer día del año 2015 con una experiencia de Dios si el evangelio verdaderamente que es Cristo vivo el contenido Cristo el señor que ha nacido que está en nuestro corazón verdaderamente no ha tocado nuestra vida no debes esperar más hermanos debe ser tu primera propuesta tu primera primera pauta tu primer compromiso de iniciar este año con la presencia de Dios con el evangelio vivo en tu vida y en tu corazón por eso de este mensaje para todos ustedes hermanos de la comunidad de Maicao la comunidad de Río Hacha desde este canal de la costa para que vivamos este último día del año bajo esa presencia del Señor no es lo mismo estar fuera de la presencia de Dios no es lo mismo que estar bajo su presencia bajo sus mandamientos bajo su amor por eso hoy te invito a que entres en una reflexión directamente con el Señor participes verdaderamente de la Eucaristía y en esta Eucaristía vas a agradecerle al Señor por tantas cosas y vas a encomendar nuestro país vas a pedir por la paz que tanto necesitamos y a pedir también por tantas irrealidades que se vive en el mundo y agradecerle al Señor porque nosotros debemos tener un espíritu de gratuidad porque Dios en su divina providencia nos ha dado verdaderamente todo nos ha dado la vida y nos ha dado la oportunidad de llegar hasta este día porque el Señor su voluntad lo ha permitido por eso una bendición para todos los hogares del mundo todos los hogares de Riuacha todos los hogares de Maicao y todos los hogares de la humanidad para que esta bendición vaya acompañada especialmente de la de la sagrada familia de Nazaret bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén próspero año nuevo 2015 le desea el Padre Adolfo del Portillo desde la parroquia San José de Maicao